hola muy buenas a todos qué tal estáis espero que estéis todo muy bien hoy vamos a preparar las acelgas a nuestra manera típica de marruecos lo que vamos a necesitar un manojo de acelgas lo tenemos que limpiar bien y lavar como veis está lavado bien bien cortadito así como veis entonces entonces lo que vamos a necesitar muy importante un poquito de comino un poquito de pimienta negra y las aceitunas como veis vamos a necesitar unos 150 gramos hasta 200 hasta 200 gramos de aceitunas o la cantidad que queráis y mejor utilizar la que está sin hueso o le quitas el hueso y un poquito de pimienta un poquito de pimentón aquí lo que tengo es pimentón picante y un diente de ajo y esta cantidad de perejil como como cuatro cocharas grandes el ajo está cortadito en trocitos pequeños y aceite oliva como veis aquí entonces a la olla directamente cogemos nuestras hacer a la olla echamos directamente hacer gas como veis todo echamos como unas cuatro cocharas de aceite de oliva vergen extra y después echamos el perejil y el ajo todo todo a la vez entonces después de echar todo el perejil y el ajo ahora echamos echamos el pimiento dulce o pimiento picante lo que queráis así como una media cochera pequeña echamos un poquito de pimienta negra después de echar la pimienta negra echamos ahora el comino el comino es muy muy importante para esta receta el comino buena cantidad una cuchara de café de comino el comino lo dejamos hasta no perdón el las aceitunas lo tenemos que dejar hasta el último dos minutos tres minutos día sacarlo del fuego si me ha olvidado poner la sal lo voy a poner ahora y como veis medio vaso de agua ponemos el fuego medio mezclamos bien todo lo que estáis viendo y cerramos la olla express que 20 15 minutos echamos las aceitunas mezclamos unos dos minutos y ya listo para comer a comprar y ya listo para comer a comprar el perejil y el perejil y el perejil y el perejil y el perejil entonces como veis mis amores aquí tiene que quedarse casi casi sin salsa porque así lo hacemos nosotros pero queda jugosa riquísima si me olvidó a echarle un trocito de limón que le da también un sabor muy rico pero no pasa nada es muy importante el limón pero como la aceituna tiene vinagre pues como veis así nos dejamos unos 23 minutos y lo quitamos del fuego como veis así así tiene que ser ya lo presentamos nosotros con pescado frito con unos feletes de empanados de de pollo cualquier cosa o así mismo sin nada ya sabéis que las acelgas tienen muchas propiedades y son muy saludables fijaos que buena pinta ya han pasado los tres minutos con el aceitunas como veis así nosotros lo comemos se puede tomar con un poquito de picante si quieres y puedes echar más picante lo vamos a decorar como veis así aquí está nuestro plato rico de acelgas como es visto muy fácil de hacer y muy rico vamos a probarlo a ver qué tal pero estoy segura que está muy rico estoy buscando un tenedor cualquiera a ver entonces vamos a probarlo a ver qué rico de verdad os recomiendo que lo hagáis a esta manera está muy rico entonces muchas gracias y por favor no me no me olvidéis de dejar un like un bonito comentario comentario y muchas gracias y hasta pronto adiós y